El regalo es que vengan conmigo ¿Es el regalo de ella? No, de hecho yo compro el regalo también para todas las del Facebook Pero está en la mochila ¿Es para mí? Es una obra de teatro Oh, Invisible Se me ha colapsado una salida Oh, muy bien, un libro Un libro de una obra de teatro Que lo voy a leer, que bueno que no lo viste porque ya se ha estado ¿Tienes su intención de este teatro? Siempre, pero me gusta más la película ¿Sí? Me gusta más la televisión, pero así haría Pero sí, es un monólogo Sí, es un monólogo Cuatro historias diferentes Es buenísima Fue la obra del año 2014 de España ¿Cuatro? ¿Y está representada aquí? Sí, y ahí se toco al de Bogotó Es actor argentino Muy buena Muy buena Lo voy a leer Cuando voy a Madrid Vuelvo a Madrid para salir a Miami Mi vuelo sale de ahí Cuando voy a Nueva York No sé Saludos a You so sad ¿Qué me regalas? Ya eran otras cinco horas Vienen a las diez y media ¿Qué me regalas? Es mío Es mío Porque ella mintió que vino de Londres Pero ella sí Es mi cine Barcelona me ama Yo las amo Voy a Puerto Rico ¿Qué parte me gusta más de España? No voy a contestar eso Porque me gano muchos enemigos No, no Seasleds and Vanity Un beso Un shout out Gracias por... Dame un beso Dame un beso a las dos No, ya por qué Ahí va ¿Y qué creen que tengo en esta bolsa? Un torcuato Muchos borras Otro torcuato ¿Por qué hay la barriga? ¿Por qué? Se lleva a su hermano Preséntaselo a su hermano ¿Ya vieron a torcuato? Bueno, ahí está Y ahí hay más cartas Y más cartas, mira Entre el libro y las cartas Ya tengo para leer el resto del viaje Pero las voy a leer todas Se los prometo Se los juro Manos con la derecha ¿Qué más hay por aquí? ¿Y la partita dónde está? No, sigue ¿Qué pasó? Un saludo a Sandaritas Power Les mando un beso Croacia, un beso Croacia Colombia también Un beso Me hace falta una gorra de Colombia Scarlett está allá atrás Ahorita se los enseño ¿Quién me dio este? Ven, regálame un beso Ven, regálame un beso No puedo hacer un beso Dame otro beso Lleno de besos Y de torcuatos Ella con el arroz con leche Claro, también Yo no le pido que me broma ¡Pinocho! ¿Me estás diciendo mentiroso? Ay, qué mono Ay, qué mono Ay, qué mono Me regaló un piñón Un piñón Eso es una marioneta Es una marioneta Es una marioneta Es una marioneta Qué bonita Ya se estrena Qué bonita marioneta Saludos a Miri y a Mari Ay, Miri, soy yo Es una marioneta Sigo bien, ¿las acuerdas? Vamos a jugar con la marioneta Espero te guste Es una preciosidad Ya sabes, te coges el libro Y le vas haciendo a Pinocho Pero sabes que es la marioneta No, gracias, frutio Yo en mi vida he agarrado una marioneta Precioso Pero a mí me encanta Yo quiero con el C-Mex ¡Pinocho, vierte! Es lo peor que la taza Es, muchachos Yo creo que esto Ay, esto Como que a Kerlia La Kerlia La Kerlia Qué bonita Que él Ay, madre Se llama Perisofía No, pero Pero no es Qué mona Ya les habían Ya los habían titiriteado En una En un Periscope Alguien completamente inexperto Bueno Con cien gorras en la cabeza Ese es el Periscope Masaco de la historia Después de esto Todo el mundo lo hará Está hermoso Gracias 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 Pinocho Lo regaló a Pinocho Me están diciendo mentiroso No, te estoy diciendo Mientenme Pinocho Mientenme Eso no No, mejor aquí Mejor aquí Me ayudas A ver, vamos a ponerles a Scarlett También para que se vean ¿Quieren ver a Scarlett? Está ocupada Pues qué está haciendo Pues qué está haciendo Dímelo Besos a Ecuador Tomás Ah, claro Falta un regalo aquí Me sabe mal ¿Por qué? Me voy a matarte Porque es tanto Falta un regalo Es que les han salido He querido dar un poco Es un regalo de Perú Pero te guste Para Carla Gutiérrez ¿Qué le ha picado? No, no Te sacaste la mano Como muy rápido Para que lo abres tú No, no Grábalo Me lo pongo Bueno, explícame qué es Es pisco Es a base de Es un agua al viento Cuarenta y